¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Máxima mano va Maxi! ¡Gol! ¡Señor puntero! ¡Una fiel a Rodríguez! ¡Máxima mano! Choma Nacho la dejó para Rodríguez, la fiel a... ¡Gol! El título del 2013 lo tengo por encima de todo porque es lo que soñaba y que era chico. El impulso final para que Nüben me marque para toda la vida. Me dejó marcado a fuego para toda la vida. Fue muy importante para mí porque fue el título que siempre deseé en mucho tiempo que estuve en Argentina. El campeonato del 2013 fue lo más lindo que me pasó en mi carrera. Sin duda fue un momento único, un momento que disfruté muchísimo, que aprendí muchísimo, que se coronó de la mejor manera. El campeonato del 2013 significó muchísimo, muchísimo para mi carrera y para la satisfacción personal también y grupal de lo que habíamos conseguido, de lo que había pasado en ese momento, de que hayan vuelto muchos jugadores que habían salido del club. Bueno, este título para mí es lo más lindo que me pasó en mi carrera futbolística, sin lugar a dudas. Haberlo conseguido con la calidad de jugadores que teníamos, cómo jugaba el equipo y ya con 34 años, la verdad que fue un regalo de Dios y, bueno, sin lugar a dudas lo más lindo que me pasó en mi carrera. Yo creo que a cualquier jugador le podés preguntar cuál es su sueño y te va a decir que va a ser salir campeón con el club del cual uno es hincha y yo pude lograrlo. Así que, sin lugar a dudas, por eso mismo, va a ser un momento único e inolvidable para mí. Me tocó lograrlo con un gran club, una gran hinchada, una hermosa ciudad, pero sobre todo un gran cuerpo técnico, un grupo extraordinario. Yo creo que eso es lo que queda en el recuerdo para mí y para mi familia y para toda la gente, obviamente. Eso es algo que lo voy a contar siempre con orgullo, porque salir campeón con la camiseta en el cual soy hincha y la cual amo con toda mi alma, eso no se me borra más. Y mucho más me da felicidad cuando sé que mis viejos tampoco se lo van a olvidar y, bueno, toda mi familia. El campeonato del 2013 lo ubico como el hecho más importante de mi carrera. La forma en que se logró, la manera de jugar del equipo, los objetivos previos, el sentido de pertenencia, que creo que fue un hito trascendental. Muy característico de Newell, por otra parte, en su historia, pero muy marcado en esas épocas por la gran categoría de futbolistas que regresaron. Indudablemente, todos estos hechos creo yo que injustamente no hubiesen sido valorados ni puestos en el lugar justo si no hubiéramos ganado ese campeonato.